Atrás de la Barranquilla de hoy, estamos en el kilómetro 47 de la vía Barranquilla-Ciénaga antes de llegar al pueblo de Tazajera donde ocurrió el trágico accidente hace tres años donde murieron más de 45 jóvenes en un fatal accidente de un transportador de gasolina un tanque cisterna o un transportador de gasolina Muy buen día mis señores de la banca, atrás de hoy estamos desde el kilómetro 47 vía Barranquilla-Ciénaga llegando al pueblo de Tazajera, hoy se cumple un año más de la trágica un trágico accidente que enlutó a muchos familiares aquí en Ciénaga y Tazajera si lo recuerdan el camión cisterna que transportaba gasolina se incendió y ocurrió esta lamentable tragedia En la mañana del lunes 6 de julio de 2020, un camión cisterna cargado con 5.950 galones de gasolina se volcó en el kilómetro 47 de la vía Ciénaga, Barranquilla, en inmediaciones de Tazajera un corregimiento de pueblo viejo, Magdalena Mientras un centenar de personas se amontonaba con pimpinas y baldes para vaciarlo el vehículo se incendió en plena troncal del Caribe En el lugar hubo 7 muertos y decenas de heridos pero la cifra de víctimas mortales ascendió a 45 horas después por las quemaduras sufridas La escena fue escalofriante hombres desnudos corriendo y dando alaridos de dolor mientras la piel les descolgaba otros hombres, abrazados por el fuego y revolcándose en el suelo o en el lodo intentando calmar las llamas también se veían algunos cadáveres en el piso, reducidos a cenizas Dos años después Harold Bonilla, de la banca de atrás es la Barranquilla de hoy recorrió el lugar y habló con sobrevivientes y con familiares de las víctimas fatales Bueno estamos aquí con un compañero José David Flores que perdió su hermano aquí en este trágico accidente que le cuénteme que le ocurrió a su hermano Lástimosamente por la circunstancia de la vida se quemó este accidente que fue duro, que fue invivible Tu hermano acá Carlos Arisa y Álvaro Roca Tu hermano humilde, trabajador Sí, estaba joven Jovencito, 17 años 17 años Muchas gracias Este cuantos años tenía? Catorce Joda, murió joven también Tiene catorce Usted tenía quince Quince años, puro joven de aquí del pueblo Sí, sí, tenía quince Bueno, habló Harold Bonilla para la banca de atrás en la Barranquilla de hoy Escenas dolorosas se ven ahora mismo aquí El kilómetro 47 Vía de la Barranquilla de Tazahara La trágica muerte de 45 jóvenes aquí en el camión cisterna Le habló para ustedes Harold Bonilla en la banca de atrás en la Barranquilla de hoy